Usted elija la botellita, la copa, usted elija. El tema es que hay que tomar agua, aunque no tenga sed. Esto lo dicen los que saben. Obviamente en tiempos como estos, de mucho calor sobre todo, y por lo que significa además el agua para nosotros, hay que acostumbrarse, dicen los que saben. Y por eso vamos a escuchar a la licenciada en nutrición, Liliana Toñola, hablar justamente del consumo de agua. Sobre todo a usted, que no quiere tomar agua, que no tiene sed, escuche a los que saben, que están recomendando hace mucho tiempo, dos a tres litros por día, todos los días, no en un momento, y por supuesto que se mantenga en el tiempo, periódicamente, esta costumbre. La clave para mantenerse hidratados y para mantenerse saludables es tomar agua. Incluso tomar agua ayuda no solo, como te decía recién, a mantenerte hidratado, sino que ayuda a controlar el apetito durante el día. Muchas veces nuestro cerebro confunde la sensación de sed con ganas de comer y nos lleva a picotear fácilmente. Entonces, mantenerte hidratado te asegura un buen nivel de energía. Cuando nos deshidratamos, por lo general, empezamos a tener menos energía para realizar nuestras actividades y también nos asegura, por supuesto, el control del apetito. Cuando cargarla te vas a dar cuenta que es mucho más fácil tomar agua de esa manera. Un dato importante tiene que ver, ¿es lo mismo tomar agua de la botella, el agua mineral o tomar agua de la canilla? No, no es lo mismo, los minerales que tienen son diferentes. Las aguas minerales son una buena opción, pero el agua de la canilla está perfecta, no hay ningún problema con eso. Siempre y cuando sea agua segura, agua potable, no hay problema. Las aguas minerales lo que hay que tener cuidado, sí, es que algunas tienen, sobre todo si tenés problemas de hipertensión o estás controlando la cantidad de sodio que vas a consumir en tu alimentación, tener en cuenta que muchas aguas minerales tienen actualmente un exceso de sodio muy alto y eso puede llegar a producir o contribuir en el aumento de la presión arterial. Entonces, ojo con las marcas, hay algunas marcas que tienen muy alto contenido de sodio y eso termina siendo perjudicial para algunas personas. Pero en líneas generales, cualquier tipo de agua mineral, de bidón, las de dispenser o las aguas minerales, mientras tomes agua, está todo bien. ¿Mate o tereré sirve para mantenerse hidratados o solamente se lo puede tomar como una colación? Sirve, sí, ayuda. Si estás tratando de empezar a tomar más agua y te cuesta por ahí, estás consumiendo muchas gaseosas, muchos jugos industrializados, sí, te recomiendo que si te cuesta tomar agua pura, bueno, tomar un tereré de agua, sí, o tomar mate sin azúcar, mate amargo o tereré, ya te digo, a base de alguna fruta, hacerlo con menta, con rodajas de limón, sin azúcar, es una buena opción para mantenerte hidratado. Vale, sí, pero de todas formas para tu cuerpo no es tan fácil utilizar esa agua como si se la dieras como agua pura, agua natural. Así que tratar de llegar a los dos litros con agua y el resto sí puede ser a través de infusiones, infusiones como té, mate, tereré, no hay ningún problema.